El trailero fantasma maldito Murió y vive este escrito Circula y busca un alma Las vidas no se intercambian La leyenda que tiene su fama Es el mero trailer fantasma Era de noche mi acuerdo Yo andaba de pie de regreso Caminando en las montañas Me aparece un camión que engaña Me subió el ángel de la muerte Anunció yo voy a detenerte El chofer se miraba muy raro Con su rostro vacío y claro Se reía y estaba llorando Y el camión se movía flotando Pero yo no escuchaba el motor Y temblándose Y un gran temor Me gritó de manera salvaje Este es su último viaje El fantasma muy feo me pescó Y mi alma me la sacó Se reía y gritó de repente Bienvenido usted a la muerte Desperté en un mundo muy raro Y encontré a un señor muy extraño Le conté lo que me sucedió Y el señor con cuernos respondió El chofer se quedó con tu alma Te ha matado el trailero fantasma Y me dijo te cuento la historia El infierno conoce su gloria Unos niños estaban cruzando La autopista que estaba viajando Aquel trailer venía bien recio Y el trailero pagó su precio En freno rechinando muy fuerte Y los niños de pronto escaparon Y aquel trailer muy feo se volcó Y al instante cayendo explotó Y hasta abajo de aquella montaña El chofer resucitó El trailero buscando un alma Pero vidas no se intercambian Por las noches sigue viajando Siempre en busca lo sigue intentando El chofer sigue matando gente Bienvenido usted a la muerte No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...avanza hacia el cráter del volcán, parece que da como un pequeño giro y después aparentemente cae dentro del volcán generando una luminosidad, sale como esta luz cuando entra el objeto. ¡Suscríbete al canal! Muchos locatarios y habitantes dicen que se trata de los gritos de las almas en el infierno, otros que podrían ser las víctimas de rituales satánicos. Lo cierto es que existe una leyenda alrededor del volcán Popocatépetl y las cámaras que monitorean su actividad han captado en diversas ocasiones ruidos que desconciertan a todo quien los escucha. Pues parece tratarse de un alma en pena. Popocatépetl llevaba varios días tranquilos hasta ayer por la tarde cuando registró una fuerte exhalación, pero tras la exhalación se registró algo que no sé que sea, no sé cómo explicarlo. Vamos a verlo juntos. Miren lo que cae en el cráter. Esta es la exhalación y luego es esto. Ahí está esto que cae en el cráter. Ante esto no se lo presenté ayer porque buscamos especialistas que hasta hoy nos dieron estas explicaciones. Estas son imágenes captadas por la cámara de Televisa, ubicada en el cerro Alzomoni, muy cerca del volcán Popocatépetl. Según especialistas, se trata de un objeto de aproximadamente un kilómetro de largo por 200 metros de ancho. No se puede apreciar de dónde viene, pero con una velocidad mayor a la de un avión, pareciera que entra al cráter. Llama la atención de los astrónomos ciertas características de este objeto. Por un lado, que tenga una línea bien definida, que los bordes sean brillantes y de diferentes colores, pero sobre todo que no se aprecie la interacción con la atmósfera ni con los gases del volcán. Imagínense un cilindro de un kilómetro de largo y de 200 metros de ancho. O sea, dos calles de ancho y un kilómetro de largo. En una zona donde hay, aparte de la atmósfera terrestre, pues están todas estas exhalaciones, gases y todo caliente. Se esperaría un fenómeno explosivo, como más gases, humo, una luz diferente y sonido. Nada se ve ni se escucha. Gracias. 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 Gracias.